El primer percance ocurrió en el kilómetro 14 y medio de la carretera a Comalapa. Aquí una joven resultó lesionada tras perder el control del vehículo que impactó contra unos árboles en medio de la vía. Debido a la velocidad a la que se conducen las personas, por eso se dan muchos hechos de tránsito de diferente manera, con daños materiales, daños personales, pero es por no respetar la velocidad, los límites de velocidad establecidos. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital por la gravedad de las lesiones. Llevaba varias fracturas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que la trasladaron al Hospital General del Seguro Social en San Salvador. El vehículo quedó totalmente destruido y evidencia según algunos conductores la irresponsabilidad al volante, tomando en cuenta los constantes accidentes que ocurren en esa carretera. A esa velocidad se destrajo en el teléfono o se iba durmiendo, una de dos, pero eso es falta de iniciativa del motorista. Cualquier cosa, puede ser el teléfono o se durmió. ¿Una recomendación, varón, para la gente que maneja en esta carretera peligrosa? La verdad es que la recomendación es que debido a la precaución y más que todo reconocer como motorista que es uno, pues valorar que hay que ser realista, evitar los accidentes y tener mucha precaución. Se maneja más con cuidado, porque para este tiempo siempre hay accidentes, bastante, se maneja más con cuidado, tener más precaución. Mientras que en la 29 de calle Poniente, en San Salvador, dos personas que se conducían en una motocicleta resultaron lesionadas, luego que un vehículo los impactara. El conductor responsable huyó del lugar. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.